Buenos días amigos de Todos Altas, se lanzó el primer concurso y desde la fundación nos van a contar de qué se trata este concurso de fotografía, cómo está ya mi coronada, buen día. Buenos días, muchas gracias por estar presente acá en el lanzamiento del primer concurso de fotografía inspiradora, esta tierra es nuestra. El concurso tiene que ver con la sensibilización, la educación sobre el cuidado del medio ambiente, saber que debemos comprometernos todos a cuidar el espacio donde vivimos y convivimos, entonces a partir de lo que es el arte fotográfico enviar este mensaje. Bueno, ¿quiénes pueden participar y dónde pueden inscribirse? Bueno, todos pueden participar, todos están convocados a participar, aquel que le gusta sacar una foto a través de un celular o a través de una cámara profesional. Nosotros a través de la Secretaría de Planeamiento Educativo de la provincia, que ya se ha hecho la difusión del concurso, está abierto para todos los organismos educativos, en los niveles primarios, secundarios, terciarios y universitarios y para el público en general. Tienen que seguir o enviarnos al correo electrónico de Fundación Generando Conciencia, arroba Gmail, todos juntos. Nosotros le enviamos las bases del concurso, la persona nos envía el material, ese material que nos envíen, las fotografías, van a ser a partir de hoy publicadas en nuestra página de Facebook. El día 12 y 13 de diciembre estas fotos van a estar a disposición para que todo el público en general que pase por la plazoleta Cuatro Siglos, que desde ya los invitamos, van a poder apreciar las diferentes fotografías que nos envían. Y el día 13 vamos a hacer la entrega de los premios. Debemos agradecer a todos, en mi poder tengo en estos momentos 26 premios. Han confirmado, estamos por recibir muchos más, porque esto extraoficialmente lo hicimos la semana pasada. Y agradecemos a todas las empresas, a todos los hoteles, a todos los restaurantes que están colaborando con esta idea. Y obviamente ustedes que son los que llevan la información y la invitación a cada salteño. Muy bien, bueno, entonces recordame dónde se pueden inscribir y cuál es el objetivo y la finalidad de este concurso. La inscripción la pueden hacer vía correo electrónico, fundación generandoconciencia.gmail.com o a través de Facebook, que es la página, nos buscan en Fundación Generando Conciencia, ponen el dedito me gusta y nos envían el pedido de la solicitud de la base del concurso. Y a partir de que la persona se inscriba, nosotros lo único que pedimos es un alimento no percedero, con la finalidad de poder colaborar y hacer una donación a los diferentes comedores que tengan mayor población de niños y que estén necesitando de esta ayuda. Tengamos en cuenta que estamos próximos a la fiesta, entonces los llamo y los convoco, que es simplemente ayudar para que ayudemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, se está realizando aquí el lanzamiento de este concurso de fotografía. El objetivo es ayudar, obviamente, y también hay muchísimos premios, así que no se olviden de inscribirse en el correo que recién la directora de la Fundación Generando Conciencia nos indicaba. No se olviden que ya hay un concurso aquí en Salta Capital. Más información en todo Salta. Gracias. 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 Gracias.